¿Qué es la cultura de los padres? Pues me nació porque ya he llevado varios tiempos acompañando a Primoz y me gustó mucho la cultura que se lleva, entonces yo lo hago más que nada por gusto, No tengo como tal una manda, se lo hago por gusto y nada más. Con devoción y motivado por dedicarle su segunda participación en la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, a su abuela fallecida hace un par de meses, Gael Sirigo Saldívar se prepara para personificar a un nazareno. El joven estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales, me traslija la enorme cruz de madera de 90 kilogramos que cargará en el recorrido por los ocho barrios, en donde se escenificarán algunos pasajes bíblicos durante la Semana Santa 2024 en esa demarcación. Cuenta el orgullo que siente al ser la tercera generación de su familia, que participa en la mundialmente famosa puesta en escena que año tras año reúne a cientos de miles de feligreses. Me gusta el tema de la representación, se me hace muy interesante el poder estar ahí viviendo el momento como un nazareno, que llevo años viendo la representación y acompañando a más familiares, ya que somos la tercera o cuarta generación que sale de la familia y las cruces son más que nada prestadas de otros familiares o regaladas. Entonces, este año es el segundo en el que salgo, junto a mi hermano y un primo salimos con estas cruces, en las cuales nos vamos prestando o cambiando ya que uno esté más cansado, esas se van rolando dependiendo cada quien, y así hasta terminar el recorrido. A unos días del comienzo del Calvario de Jesús, el chico de 18 años asegura que en esta edición, la 181, será la segunda en la que participa y que, a diferencia de lo que muchos pobladores acostumbran, él no lo hace para cumplir mandas ni promesas, sino que su intervención estará dedicada a la memoria de su abuela fallecida hace poco. Cargar la enorme cruz, la cual ha estado en su familia por unos 20 años, y que con respeto y parsimonia lava, lija y pinta de negro, no le provoca nervios ni miedo. Al contrario, le llena de emoción saber que otra vez concluirá el recorrido con un rosario colgado a su pecho y con una corona de espinas adherida a su frente. Llevar sobre sus hombros la pesada cruz en 2023 le dejó estragos, pues terminó lesionándose la rodilla derecha, aunque no pasó a mayores este año. Dice, confía en que saldrá a Avante, pese a no tener algún entrenamiento previo para el recorrido, en el que autoridades capitalinas prevén que asistan dos millones de personas. Y justo antes de salir a dar el recorrido, mamá nos da la bendición, junto con mi tío nos dan una bendición para que todo salga bien en el recorrido, y eso es lo único que se nos da. Todos los nazarenos que lleguen a ver esto, pues un saludo y mucho éxito en esta representación. Gracias. Gracias.